Te llena ese espacio que tienes ahí en el corazón, ¿cierto? A mí me encanta que me meta el empujoncito a nuestro querido Francis Coach. Muy buenos días, Francis. Uy, sí, gano, bienvenido. Positivísimos días a todos nuestros oyentes en The Televidentes que a esta hora necesitan ver la vida con positivismo. Seis de la mañana empezando este programa. Seis de la mañana empezando este programa con todo el amor y toda la alegría. Son las 7 y 4 minutos de un recién. Se dañó el reloj de la calle. El abrazo fraternal para todos mis callejeros, excepto para esos que cuando lo ven a uno comiendo salchipapas le piden a uno y uno le dice, coja, pero coge la salchicha. Para esos seres despreciables. Hoy quiero hablar sobre la tenacidad que hay que tener en las batallas. Y lo digo porque este fin de semana me impresionó una batalla de gallos que estuve viendo. ¿En un evento de rap, don Francisco? No, en un estripticiadero donde al lado había una gallera. Por ahí estaba Esperanza Gómez. Hoy quiero dejarlos con la par... Uy, tiene una pelea entre Mara y Esperanza Gómez. Hoy quiero dejarlos con la par... La pareja intentó tener un bebé durante años y no lo logró. Una bruja les dijo que su agüero de los semáforos de la ciudad era una premonición sobre esto en su vida. Esto nos deja una bella enseñanza, mis queridos callejeros. Y es que no puedes quedar en embarazo si tienes el semáforo en rojo positivo.